por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a cada uno de ustedes hoy le presento dos ingredientes porque vamos a preparar un remedio casero para eliminar el líquido en su cuerpo si usted es la persona que tiene líquido en los pulmones o está cogiendo líquido si se toma trevaso de agua y orina uno es porque está con porque tiene líquido en su cuerpo para eso le voy a preparar este remedio casero que le va a ayudar muchísimo a eliminar mala tocina y limpiar su cuerpo es decir pulsar toda clase de líquido que usted tenga en su cuerpo con estos dos ingredientes que le estoy mostrando ahora mismo que es el vinagre blanco y miel de abeja y un vasito pequeño de agua tibia tiene que ser tibia para hacer este remedio para que no lo dejen de hacer en su casita quédense aquí porque le voy a enseñar cómo lo voy a hacer como lo voy a preparar para que no lo dejen de hacer en su casita continua ok mi gente por aquí miren la cuchara que vamos a escoger para hacer este remedio para hacer la medida de cada uno del vinagre y de la miel recuérdense que el vaso debe ser de agua tibia no caliente sino un poco caliente y por aquí voy a usar una cucharada de vinagre blanco el vinagre puede ser de cualquier color no importa si es blanco huele color por aquí también vamos a la misma cantidad de miel de abeja para este remedio por aquí también cogemos una cucharadita miren el tamaño que es para que tenga más o menos una idea por aquí vamos a vaciar una cucharadita de miel de abeja y la vamos a echar en el agua ya junto con la miel vamos a disolver muy bien la miel con el vinagre y el agua tibia lo menean bien hasta que sale una liga homogénea mientras se van a tomar todos los días durante un mes que se toma este vasito de agua otro vez que de agua pero los pero los beneficios son muchos y son buenos porque esto debe expulsar el líquido que usted tiene en su cuerpo si usted tiene mala tocina es decir tiene la sangre sucia todo eso se lo va a eliminar este vasito de agua que le estoy enseñando a continuación lo que se van a tomar miren la cantidad de agua que se lo toman todos los días en ayunas y esto le va a expulsar cualquier cantidad de líquido que usted tenga en su cuerpo recuérdense no importa el área si en los pies los brazos en los mulos en el abdomen donde sea que usted tenga líquido este remedio le va a eliminar todos esos problemas pues ya ustedes saben suscriban se den el like y compartan este vídeo que le va a servir de mucho a cada uno de ustedes será hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo baba